Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un programa en Java que me permite construir una base de datos. En algunas ocasiones nosotros podemos llegar a requerir hacer la recuperación de una base de datos o hacer un tipo de respaldo. Esencialmente todos los manejadores de bases de datos tienen herramientas para hacerlo, para generar un respaldo de una base de datos y herramientas por supuesto para recuperarlos. Sin embargo, en este ejercicio que vamos a ver hoy vamos a hacer un programa de Java que tiene pues el mismo propósito que es la construcción de una base de datos. Entonces vamos a ver cómo funcionaría y para qué nos puede servir. Bueno, primero que nada vamos a ver que nosotros necesitamos contar ya pues por supuesto con algún manejador de bases de datos. Nosotros vamos a trabajar ya sea con MariaDB o con MySQL. Cualquiera de los dos son iguales. También dependiendo del manejador de bases de datos que hayan conseguido, es importante que descarguen el driver específico. Si ustedes descargan o instalan MariaDB, entonces tienen que buscar un driver de Java para conectarse a MariaDB, que es un, es un, este, pues todo un conjunto de clases que implementa la especificación del JDBC de Java, que es la interfaz de conectividad con bases de datos. Igual si descargan MySQL, pues existe un JConnector específico para Java. También vamos a necesitar NetBeans, en particular nosotros vamos a ejecutar este programa en NetBeans 15. Entonces, bueno, pueden utilizar algún otro entorno de desarrollo para Java, pero nosotros lo correremos en NetBeans. Ok, vamos a suponer, a considerar que nosotros tenemos la necesidad de construir una base de datos académico para construir tablas de registros de materias, de registros de profesores, alumnos y, por supuesto, horarios. Un enfoque completamente académico, el de esta base de datos. De las materias, nosotros vamos a manejar la clave, el nombre, el número de créditos que tiene, por eso es Integer y la carrera. En el caso de los profesores, pues el número económico del profesor, el nombre, el correo y su grado académico. Para los alumnos tenemos la matrícula, nombre, edad y género. Como se darán cuenta, en cada una de estas tres tablas que les he mencionado hay una clave. Esto que dice PK significa primariquí. Vean, en el caso de los profesores también tenemos el primariquí, que es el número económico y en el caso de los alumnos, el primariquí. En lo referente a la tabla de horarios, que también vamos a construir con este programa. Esta tabla de horarios no tiene específicamente una clave primaria, pero sí tiene un par de llaves foráneas. Estas dos significan foreign key, que es una llave foránea. Específicamente la materia, la materia se corresponde con la clave de las materias, por eso coincide además en el tipo. Y el profesor coincide con el número económico del profesor. Entonces, esta es la base de datos académico que vamos a crear con este programa. Vamos a ver el conjunto de instrucciones y luego ya veremos la ejecución. Bien, primero que nada, nosotros estamos utilizando el lenguaje de programación Java. Y en este lenguaje de programación Java contamos con una librería especial que proviene de la especificación de JDBC, que es Java Database Connectivity. Bueno, pues este es una librería especial para establecer conexiones con manejadores de bases de datos. Y a la hora de que vamos a hacer un programa que se conecte a un manejador de bases de datos, pues requerimos importar estas librerías, por lo menos estas cuatro. Una, una de ellas es Connection. La clase Connection que ven aquí, que nosotros estamos importando de Java.sql.connection, es precisamente para crear una conexión. Y esta es una conexión que además está montada sobre HTTP y se mantiene vigente mientras que no se cierra la conexión. También vamos a utilizar un driver manager. Este driver manager me va a permitir, primero que nada, pues hacer la carga del manejador, de las clases del manejador del que se trate. Y a través del driver manager voy a poder construir una conexión. También necesitamos el manejo de excepciones. Esta librería de Java y SQL, por supuesto, también tiene la definición de excepciones para poder manejar los errores posibles que puedan suceder. Estatement es otro recurso importante que vamos a emplear, porque el statement es un tipo de objeto a través del cual, pues yo voy a ejecutar instrucciones en SQL. Entonces, el statement, pues ya veremos que hay diferentes tipos. Hay unos que son para ejecutar consultas y otros son para ejecutar actualizaciones. Estas últimas dos librerías que estamos viendo aquí, estas en particular, pues están hechas para el manejo de bitácoras. Como este es un programa muy especial que se conecta a un manejador de bases de datos y además va a construir, va a enviar una serie de instrucciones de construcción. Bueno, pues está todo lo que sucede en esta conexión es importante que se maneje en bitácoras. Entonces, pues se requiere el login, el logger, ¿no? Para que se puedan manejar las bitácoras. Bien, vamos a ver qué pasos hay que dar. Primero que nada, se debe de configurar la clase del driver, la URL para establecer la conexión. Aquí vean que tenemos dos opciones. Esta primera de acá, si se fijan, estamos especificando el JDBC driver, una URL y otra URL. En la parte de abajo es lo mismo. Quiere decir que es establecemos estas tres de arriba o estas tres de abajo. Como ven, nuevamente es el JDBC driver, la URL y la otra URL. ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente la primera es cuando se trata de MaríaDB. Cuando nosotros vamos a conectarnos con un manejador de bases de datos de MaríaDB, usamos este tipo de driver. La URL, la URL es para conectarse con ese manejador de bases de datos. Como ven aquí, pues ante CDJDBC, dos puntos, MaríaDB, dos puntos, diagonal, diagonal y localhost o la IP de la máquina en donde esté ejecutándose este manejador de bases de datos. Y como se están dando cuenta, nosotros vamos a manejar dos URLs. ¿Por qué dos URLs? De hecho, más adelante van a ver que vamos a manejar dos conexiones. La primera conexión, por lo tanto, requerimos una primera URL, pues es para que el programa se conecte, primero que nada, con el manejador de bases de datos. ¿Por qué hace eso? Pues porque todavía no tenemos la base de datos que vamos a crear. Una vez que esta base de datos se ha creado, entonces ya podemos hacer una segunda conexión. Y la segunda conexión, pues la vamos a hacer con la URL 2 que tenemos aquí. Y como verán, el nombre de mi base de datos va a ser académico. En lo que se refiere al usuario y password, sea para MaríaDB o para MySQL, son iguales. Es decir, obviamente tienen que conocerlos, ¿no? Tienen que conocer el nombre de usuario y el password para que se pueda conectar a su manejador de bases de datos. En el caso de MySQL, bueno, vean, el driver cambia, ligeramente, pero cambia, ¿no? Arriba es ORG MaríaDB y abajo es COM, MySQL, etc. La URL, aunque sea similar, también cambia. Es JDBC MySQL y la URL 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos todas estas opciones para que les quede más claro de que dependiendo del manejador de bases de datos que ustedes hayan instalado, pues es lo que pondrán, ¿no? Lo que pondrán en su configuración. Bien, una vez que ya tenemos esas definiciones hechas, ¿verdad? Que ya tenemos el driver y ya tenemos lo que es la URL, las dos URLs que vamos a manejar. Vean, entonces se procede a la carga de la clase del driver. Este JDBC driver, recuerden que trae precisamente la clase del driver, ¿sí? Es este string que está aquí. Entonces, dependiendo del que se trate, si es MySQL o MaríaDB, pues este es el que se va a cargar con ClassForName. Bien, esta instrucción de ClassForName en particular va a solicitar que se haga el manejo de una excepción de ClassNotFoundException. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sucede que ustedes descargan algún driver creyendo que es el driver adecuado para su manejador de bases de datos. Y, pues, que no es, puede que sea para otro manejador o puede que sea para otra versión, que sí sea para ese manejador, pero otra versión. Entonces, este ClassForName, este, bueno, pues que carga las clases del driver, puede fallar si no hemos descargado el driver correcto. Entonces, bueno, por ahí es, este, que debe de lanzarse una excepción. En el siguiente paso, una vez que ya se tiene cargado el driver, entonces se establece una conexión. Para establecer una conexión, prácticamente, nosotros vamos a utilizar un objeto tipo conexión, la primera conexión. Y mediante el driver manager, con el getConnection, nosotros pasamos la primera URL, el usuario y el password. La primera URL, recuerden, es la URL que no incluye el nombre de la base de datos. ¿Por qué? Porque apenas la vamos a crear, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera. Mira, ya que tenemos esta conexión establecida, ahora sí, vamos a crear un statement. Este STMT, pues es un objeto, ¿no?, del tipo statement. Y los statements se construyen a partir de la conexión con el create statement. ¿Qué statement es el que deseamos ejecutar aquí? Bueno, pues básicamente lo que nosotros queremos hacer es crear una base de datos, ¿sí? Específicamente vamos a ejecutar la creación de la base de datos que nos interesa, que se llama académico. Esta solamente es la especificación de la instrucción en un string. Como ven aquí, SQL, pues no es otra cosa que una variable de tipo cadena, ¿ok? Entonces, hasta que no se hace el STMT execute update, ¿update por qué? Porque la creación e inserción de datos en una base de datos se realiza mediante updates o actualizaciones, ¿sí? Entonces, este STMT execute update lo que va a hacer es eso, ejecutar esa instrucción y va a crear una base de datos. Y aquí, bueno, el programa nos va a sacar un letrero que dice base de datos creada exitosamente. Bueno, todo esto de aquí hasta acá es para crear a la base de datos académico. Esta, recuerden, no existía hasta que, bueno, pues con estos pasos, con estas instrucciones ya se crea. Entonces, ya que tenemos la base de datos académico, ya que pasamos por estas instrucciones, ahora sí vamos a intentar establecer la segunda conexión. Como les comenté, en este ejemplo vamos a hacer dos conexiones con dos URLs distintas. ¿Por qué? Porque en la primera no teníamos académico y en la segunda ahora sí ya tenemos académico. Entonces, vean, desde que se especifica aquí en las definiciones, tenemos la primera URL, no tiene nombre de la base de datos, y la segunda URL ya incluye el nombre de la base de datos académico. Entonces, con este conexión dos, lo que se va a hacer es conectarse a la base de datos académico, obviamente con el mismo usuario y password, porque es el usuario y password que tenemos para conectarnos desde este programa siempre, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos la construcción de un statement, porque una vez que estamos conectados a la base de datos académico, ya se puede proceder a la creación de las tablas. Entonces, vamos a ver las tablas, todas estas tablas que vimos en la primera imagen. Bien, entonces, esto, les repito, es como estar haciendo un script de la recuperación de una base de datos, pero en este caso desde Java, ¿sí? Y bueno, es un programa, es una alternativa, es una forma de automatizar esta construcción de la base de datos para ejercicios que ustedes vayan a realizar. Entonces, bueno, este SQL, recuerden, es una variable de tipo string, y lo que le vamos a poner aquí, pues es la concatenación de varias cosas que simplemente se traducen en una instrucción en SQL para crear una tabla que tenga, pues esta estructura, ¿no? La estructura que vemos aquí con los campos matrícula, nombre, edad, género. Entonces, la instrucción es create table o table de alumnos, create table, con los campos matrícula, nombre, edad, género, y vean con esta última instrucción que nosotros pondríamos normalmente en, pues en una línea de comandos, aquí se especifica que matrícula es la llave primaria, tal como lo tenemos en nuestra imagen, ¿no? Con el stmt2, que este es un statement alternativo, pues ya se ejecuta este update, y este update, pues lo que se le está pasando como parámetro es todo este string, ¿no? Entonces, bueno, con ese ya estamos viendo que se construye. Hasta ese punto, si no se ha lanzado una excepción y el programa nos ha interrumpido, quiere decir que todo va bien. Bueno, aquí veremos una serie de instrucciones y ejecuciones de actualizaciones. Como ven, hay una instrucción y la actualización, instrucción, actualización. No es otra cosa más que la reasignación de lo que tiene esta variable. En esta, lo que le estamos poniendo es que va a ser la inserción en la tabla de alumnos, los valores, y bueno, pues aquí vienen los valores de un primer registro. Recuerden, este es matrícula, nombre, edad y género. Y como se darán cuenta, vamos a insertar cuatro registros en la tabla de alumnos. Entonces, la construcción de esta tabla, ¿sí? Pues me va a generar una, además de la tabla, cuatro registros para que podamos realizar ejercicios con esta tabla. Enseguida, pues tenemos en la misma lógica, exactamente, tenemos la creación de la tabla de profesores. Nuevamente, la tabla de profesores tiene una llave primaria, que es el número económico, que ven aquí dentro de la instrucción de CREATE TABLE PROFESORES. Tenemos el número económico y en la parte de hasta abajo nos dice que el PRIMARY KEY es precisamente ese número económico. También van el nombre, correo y grado. Con este STMT2 EXECUTE TODAY realmente se ejecuta la creación de esta tabla. Y en las siguientes instrucciones que tenemos, bueno, pues se van haciendo las reasignaciones de los strings de SQL y se ejecutan. De tal manera que nosotros vamos a ver, vean, en los registros, el número económico, el nombre del profesor, el correo y su grado académico. Y nuevamente veremos que se insertan cuatro registros en esta tabla de profesores. Entonces, bueno, así funciona. En todos los casos vamos a ver esta construcción de la misma manera. Así está la tabla de materias. Como ven, es el detalle fino, este, lo tenemos que hacer una sola vez. Entonces, posteriormente, pues desde alguna aplicación nosotros ya podríamos estar haciendo actualizaciones en estas tablas, ¿no? Entonces, esta es la tabla de materias. Y finalmente, la tabla de horarios. Como se darán cuenta, para la tabla de horarios, solamente estamos construyendo la tabla porque, bueno, haremos ejercicios posteriores. En esta tabla de horarios vamos a ver que tenemos materia y profesor, que son dos valores que provienen de llaves foráneas. Entonces, esta FK significa llave foránea. ¿Por qué? Pues porque la materia va a hacer referencia a la clave de la materia. Y el profesor hace referencia al número económico del profesor. Tanto la clave de la materia, como ven aquí, la clave de la materia, esta es la llave primaria. Vean, aquí dice primariquí, clave. Esta clave, no tengo que ponerle el mismo nombre en la tabla de horarios, puede ser otro nombre, simplemente que esta va a ser referencia a una llave foránea. Y luego, en la otra que tenemos, la otra referencia es el número económico del profesor. Igual, el número económico del profesor se encuentra definido en la tabla de profesores, es este, es un char de 10. Nuevamente vemos aquí como el número económico es una llave primaria. Y aquí lo tenemos. Bien, estas son las tablas que nosotros vamos a ver que se generan con la ejecución de este programa. Entonces, vamos a ver este programa ya en Edmins. Antes, necesitamos cambiarnos, ir a nuestro manejador de bases de datos. Debemos tener un manejador de bases de datos ya instalado. Como se darán cuenta, aquí yo tengo MaríaDB. Aquí simplemente yo voy a mostrarles que mi base de datos, que mi manejador de bases de datos, tiene algunas, con el show databases. Les voy a mostrar que sí, sí tiene ya algunas bases de datos, pero ninguna es académico. Entonces, vamos a ver esta de, este, la ejecución de este programa desde Edmins. Y posteriormente volveremos aquí para que vean cómo sí se construyó. Como ven, este programa, bueno, aquí se llama ConstruyeBD. Este es un programa tipo Standalone. Este es un programa que tiene un método main, dentro del cual están todas las instrucciones que les acabo de comentar. Aquí están los imports, como ustedes verán, todos los imports requeridos por este programa. Aquí está la declaración de todos los, las que serían como tipo constantes, de hecho, porque son variables estáticas y finales, por lo tanto, se convierten en constantes. Y aquí tenemos el driver. Yo tengo un manejador de bases de datos que es de MaríaDB, por lo tanto, es que, por eso cargo este, exactamente, este driver, ¿ok? Entonces, tenemos el driver, la URL, la primera URL, cuando todavía no existe, la base de datos, la segunda URL, cuando ya la tenemos creada, el usuario y el password, ¿ok? Este primer paso es importante, porque estamos definiendo valores que no cambiarían a lo largo de este programa. Luego aquí hay una declaración ya dentro del método main, declaración de los objetos, conexión, porque vamos a manejar dos conexiones. Y statement para la ejecución de diferentes instrucciones de SQL. Bueno, como ven, todo lo tenemos que hacer dentro de un try y catch, porque vamos a hacer la conexión a un manejador de bases de datos y eso tiene implicaciones. Si alguna cosa llega a salir mal, entonces el catch, pues ya tiene un manejo de excepciones que ya veremos más abajo. Bueno, enseguida, aquí vean, con este con driver manager, se establece la primera conexión, cuando todavía no existe la base de datos, solamente nos estamos conectando con el manejador de la base de datos. Y luego vamos a crear un objeto statement. Este objeto statement, este primer objeto statement tiene como propósito que se ejecute la construcción de la base de datos. Vean aquí este primer string SQL, es en donde ustedes ponen la primera instrucción que es create database académico. Cuando se ejecuta este update con este SQL, ya la base de datos es creada. Si algo sale mal, si no se puede, pues nos arrojaría alguna excepción. Ok. Pasando de esta instrucción, por eso sale este, esta impresión en consola, porque ustedes ya han creado su base de datos académico. Enseguida, pues hay que hacer la conexión a la base de datos recientemente creada. Entonces, con este connection 2, a través del driver manager, se establece la segunda conexión. Vean, en esta segunda conexión, nuestra URL es la segunda. Esta URL fue la que fue especificada desde acá arriba. La diferencia que tienen una no tiene el nombre de la base de datos académico y la otra sí. ¿Por qué? Porque en la segunda conexión ya existe la base de datos. Entonces, aquí nos estamos conectando con conexión 2, con 2, a la base de datos académico. Y con STMT2 vamos a crear instrucciones SQL que las vamos a ejecutar. El propósito es precisamente crear las tablas e insertar valores en las tablas. Entonces, vean, aquí se arma un string SQL. Esta es una variable de tipo string que va a tener toda la instrucción para la construcción de la tabla de alumnos. Todo esto es concatenando, concatenando las, pues, toda la instrucción, ¿no? Que lleva, este, diferentes campos, algunos, uno con una llave primaria, ¿no? Cuando se hace el STMT2 execute update, entonces ya se crea la tabla de alumnos. Una vez creada, ya sea puede ser el registro. Vean, estos SQLs tienen el propósito, pues, de tener la instrucción en un string. Y con el STMT2, que es un statement, se ejecuta la actualización. Todo lo que sean creaciones de bases de datos, creación de tablas, inserción de alumnos, eliminación también de registros, son execute update, execute update. Todos estos son execute update. Luego tenemos esta, que es la tabla de profesores. Es la misma lógica que en la tabla de alumnos. Vean, primero se crea la tabla y luego se insertan registros en esa tabla, de acuerdo a los campos que fueron establecidos. También se crea la tabla de materias, con el execute update aquí ya queda creada, y luego se insertan valores en las tablas de las materias, en la tabla de las materias. Por último, está la tabla de horarios, que necesitamos, pero esta no va a tener registros. Los registros en la tabla de horarios serán un ejercicio que se realizará posterior a la creación de esta base de datos. Bueno, finalmente, una vez que se crean todas las tablas, vamos a ver que se cierren todas las conexiones. En realidad, las conexiones que necesitamos cerrar son los dos statements y las dos conexiones. Y finalmente están los catch. Tenemos el cacheo de excepciones SQL y el cacheo de una excepción en classNotFoundException. Recuerden, classNotFoundException ocurre durante la carga de la clase del driver. Si es que no fuera el apropiado, eso se lanzaría como una excepción. Bueno, y eso es todo por este programa. Vamos a verlo entonces en ejecución. Ya está aquí, es un programa de Java sencillo, que ustedes sin mayor problema pueden echar a andar. Entonces, lo voy a ejecutar con botón derecho Room File y vamos a ver cómo me sale en el output los letreros. Me dice conectándose a la base de datos, creando la base de datos, base de datos creada, la de académico, luego conectándose a la base de datos académico, conexión exitosa. Y luego ya está la tabla de alumnos, la tabla de profesores, tabla de materias y tabla de horarios. Simplemente para verificar que esta base de datos se haya construido, nos vamos aquí a MySQL. Voy a volver a mostrar las bases de datos que están y ya me aparece académico. Me voy a cambiar ahí a académico con useacadémico. Y aquí vean, voy a poner show tables, pues para ver qué tablas tenemos, ¿no? Pues ya tenemos las cuatro. Y vamos a ver cada una, le voy a poner select all from alumnos. Y vemos que, pues los alumnos han sido, este, pues la tabla ya existe y esta tabla tiene estos registros, ¿no? Lo mismo vamos a verificar de profesores. Ahí están. Y vamos a verificar de materias. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este, el único que no tiene registros es la de horarios. Sin embargo, sí podemos ver el esquema con esta instrucción que es deskhorarios. Con deskhorarios podemos ver la estructura que se creó para esta tabla. De momento no tiene nada, pero ya está creada la tabla. Ahora vean, hay unos errores, este, que a veces nos ocurren comunes, que es como que si creamos la base de datos, llega como a la mitad y luego se interrumpe por alguna excepción, pudiera haberse construido a medias o solamente algunas tablas, ¿no? Entonces, no les quedaría completa y de repente dicen, bueno, yo era como lo arreglo, ¿no? Fíjense, primero que nada, si ustedes intentan ejecutar de nuevo este programa, deberían de tener un error, porque no pueden ustedes estar construyendo esta base de datos tantas veces. Lo que ustedes necesitarían hacer, si es que su base de datos se construyó incompleta o salió, este, pues, trunca, ¿no? Pues pueden hacer un drop database académico. Esta instrucción, obviamente, la tienen que hacer con mucho cuidado, porque es para borrar bases de datos. Cuando ustedes la ejecutan, se borra la base de datos y ya no existe. Si le ponen show data bases, esta base de datos ya no está. Entonces, bueno, ahora sí, corrigen lo que tengan mal en su código y ya pueden hacer la ejecución de nuevo y ver que se construye completamente. Entonces, esta es la forma, aquí ya pueden ver como la base de datos ya está. Y con el use, vamos a ver que esta, pues, ya tiene las tablas y ya tiene los alumnos, los profesores, las materias y horarios, ¿no? Bueno, pues, este es el programa que me permite recuperar una base de datos. Cuando nosotros necesitemos construir una base de datos rápidamente para comenzar a trabajar con ella, pues es muy útil contar con un programa de este tipo.